En forma ordenada concurren los niños de las escuelas fiscales al New York Park. La empresa del parque de atracciones abre las puertas de este local gratuitamente con un gesto de altruismo y amor a la infancia. Las máquinas fantásticas se disponen a llevarlos a alturas y velocidades increíbles. Es un mundo maravilloso del que disfrutan en estos momentos los niños invitados. La rueda Chicago, el óvalo, el látigo, el cohete, las sillas voladoras, el gusano, los reciben y divierten durante unas horas de verdadero recreo. Para los más pequeños, cochecitos y caballitos han sido dispuestos por la empresa de manera especial. Aquí vemos al dinámico señor Morona y John representando al municipio de Lima. ¡Eh, cuidado! Si hasta yo me estoy mareando, pero ellos como si nada. Varias son las escuelas fiscales que asisten al campo de Marte. Los niños hacen cola para ingresar a cada uno de los juegos. Y una vez arriba. ¡Qué emoción! Cada uno de ellos se siente más feliz que un rey. ¡Tienes todas las escuelas! ¡Ok! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.